Aquí les va, es una que les gusta, así que espero que no se vayan tan enojados. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Ángel de puro color, fuego que quema el dolor Dile reina de mi corazón, diosa de todo mi amor Ángel de puro color, fuego que quema el dolor Buenas noches, muchas gracias, se pasaron, muchas gracias Gracias Javi Venegas, gracias Pepe Venegas por estar acá A todos, los queremos mucho, Enrique González, gracias Tíos, todos, se pasaron, totales, mortales Pulentísimo, chao, se pasaron Más fuerte el aplauso para la arquitecta Aplausos Aplausos